La fiscal central de Jalisco, Maricela Gómez Cobos, confirmó que Omar N., alias Kva, músico de rap que presuntamente es parte del cárter al Jalisco Nueva Generación, CJNG, fue el encargado de desaparecer los cadáveres de los tres estudiantes de cine. Es una persona que al hacer su confesión dice que la actividad que él tenía era precisamente disolver en ácido a las personas, señaló la funcionaria estatal. Este sujeto es uno de los vinculados a Proceso, junto con Gerardo N., por su probable participación en los hechos. El rapero tiene en su canal de YouTube más de 121.000 suscriptores y en sus videos sale consumiendo drogas y con armas de fuego.